Especial dedicación para Amy Winehouse Todo sucedió cuando me fui Me gritaban dos propias y can't believe it Inventándome lesiones Haciendo cosas que tú solo ves en pelis Yacho en storytelling, Raravis, me distingo Pretenden ser MC's con toda la jeta de Pritingo Me meo en las orejas de modernos que dicen que hacen hip hop Mis pupilas son el sol y en el cielo escuchan Vangelis Dejando a un lado los trapis Esto nace cuando ya no pasan taxis Cuando ya no quedan tránsitos, felicidad igual a dosis Puta moda y colorines, se lo debo todo a Iker Aparta, te vengo con mi chisme Devotos de mi estirpe Si te cansas de luchar, ¿de qué nos sirve? La noche es larga, ponen cara de asco pero tragan Hijas de mil putas Que cualquiera de Miranda te da más palos que paqueao Que los DJs de mi pueblo están todos muy flipao Que el DJs de mi pueblo, que el DJs de mi pueblo, que el DJs de mi pueblo Como Rocky Marciano con los puños bien altos Y no me fío por si acaso, sé que es lo que necesito cuando estoy agresivo borracho Abrazado la farola entonando una canción Lenguaje muerto, palbucero, no pillas palabras de esto pero suena a verso Soy el testimonio de mediades, estás en mis pies, yo soy quien tara de piedra con mirarme Tú no me conoces, no me llames, trato solemne con el micro VH Mi imagen, como urgencia cuando se abre, no vas a olvidar toda esta sangre Tú no entiendes esto, eres demasiado pequeño, te quedas lejos de la realidad que enseño Yo soy un salvaje como de Peña o Cerro, antes de que excavadoras jodieran el paisaje Lucho por un sueño, mi respeto, mi homenaje a los maestros Me educaron ellos, pero está Raekwon, rezando porque premiera Algún día escuche esto frente a mi cuaderno Vienes tú a vernos, esta noche doy concierto Mi pulsación es un bombo latiendo El hip hop es hijo mío, o como si lo fuera Soy puro amor, pura entrega Soy un fiera en una jaula Me observan, predico la enseñanza Vivo de la lengua, a mí y todo lo demás A penas me interesa Yo no soy persona, solo soy paciente Vivo de la lengua, a mí y todo lo demás Vivo de la lengua, a mí y todo lo demás